La altura del campeón olímpico. El básquet arranca este domingo en Londres con un favorito en cancha. El equipo ganador de la medalla de oro en Pekín 2008. La selección de baloncesto de Estados Unidos enfrentará a Francia, uno de los candidatos a medalla, junto a España, Argentina y Brasil. El equipo de estrellas entrenó este sábado en una cancha universitaria en el este de Londres, a la espera del inicio del certamen. Estados Unidos tiene en sus filas a los mejores jugadores de la NBA, considerada la mejor liga local del mundo. Como buenos astros, tienen todo planificado. Debemos seguir intentando contenerlos, ponerlos en peligro para obtener buenas fases de transición, lograr marcar fácil y jugar por olas. Los franceses también quieren podio. Saben bien a quién se enfrentan, conocen a su rival y el potencial de sus individualidades. Es una pequeña ventaja para mí y para mis compañeros jugar contra ellos todos los días en Estados Unidos. La única diferencia es que normalmente los enfrentamos de a uno, son la estrella de su equipo. Acá están todos juntos, así que es un poco más complicado. Sin embargo, los estadounidenses mantienen un perfil bajo, modestia con altura. Creo que todos los equipos han mejorado, el baloncesto sigue creciendo cada año y eso es lo que lo hace tan competitivo. La pelota naranja empieza a picar en Londres 2012.